Nunca pensé que encontraría Alguien distinto como vos Si fue difícil el encuentro Conocerte, conocerte fue un error En tantas cosas yo te odio Que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos Olvidarme, olvidarme de quien sos Odio de vos tu sonrisa ganadora Esos ojos del cielo y tu forma de mirar Odio de vos como se mueve tu boca Lo que siento si me rozas lo que dices al hablar Odio de vos que no te odio Ni un poquito que me gusta así que ya no puedo más Lo que creo que te amo más que a nadie Más que a todos yo te amo Yo te amo, no te odio Más que a todos yo te amo De verdad son tantas cosas juntas Que se me parte la razón En mi cabeza yo te odio Y mi corazón, mi corazón está con vos Será el comienzo de una historia, será tal vez un gran amor Es tan intenso lo que siento, es tan grande, es tan grande esta pasión Odio de vos esos nubes de princesa, esa risa que es tan fresca en tu carita de muñeca Odio de vos tus colores, evidentes y justules y tus flores tan hermosa y diferente Odio de vos que no te odio, ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie más que a todos, yo te amo, yo te amo, no te odio Odio de vos esos nubes de princesa, esa risa que es tan fresca en tu carita de muñeca Odio de vos tus colores, evidentes y justules y tus flores tan hermosa y diferente Odio de vos que no te odio, ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie más que a todos, yo te amo, yo te amo, no te odio